Estaba muy tranquila, mentira, caminando por ahí Y sentí que debes, me enteras de tierra que se me quemaba a mí Me dibujé y vi tus ojos, y sentí la que va a ser Que subí al vivo el rojo con el rojo de la vida y mi corazón Y sentí que debes, me enteras de tierra que se me quemaba a mí Y sentí que no me puse a gritar, a llamar la atención Que vengan los bomberos que me están mirando, que vengan los bomberos que me están quemando Que vengan los bomberos que me están muriendo Y llegaron los bomberos, con la bulla que sirvó Yo no dejo compañeros donde tenéis ellos que los provocó Yo les enseñaré en tu corazón, y desde mi corazón Llego estando en la mañana, sin pensar siquiera en medio remozón Luego te viro, que los aclaré, el gritará también Que vengan los bomberos que me están mirando, que vengan los bomberos que se me queman Que vengan los bomberos que se están quemando, que vengan los bomberos que me están muriendo Juego, juego, después de los bomberos, ya sooner que vengan los bomberos que se me quemandán Muchacho, no me miren más, mira que me consumo Juego, juego, cuidado, juego Tus ojos sobran en el abrazo del árbol y rumbo Y para Carmela, abajo, 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 abajo Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos, si me está mirando Que vengan los bomberos, si me está mirando Que vengan los bomberos, si me está mirando Que vengan los bomberos, si me estoy muriendo Carmela Y seguimos con besitos de Selena para que lo disfruten y lo sigan bailando Lo dedicamos para Javier y Mónica Fíjame que siempre vienen a pedirme que les guste una canción Muchísimas cariñas a ustedes Con cada beso que me das, yo te quiero más de más Con cada beso que me das, yo te quiero más de más Necesito besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la bella de tu corazón Necesito besitos que yo soy la bella de tu corazón Con cada beso que me das, yo te quiero más y más Con cada beso que me das, yo te quiero más y más Los llevo aquí en mi corazón Para recordarte lo mucho que me quieres tú Y lo mucho que te quiero yo a ti Necesito besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la bella de tu corazón Necesito besitos cada noche y cada día Dime amorcito que yo soy tu alegría Dime cariñito que yo soy la bella de tu corazón Y seguimos ya para terminar Por aquí yo con todos ustedes Vamos con esto que se llama No me arrepiento de este amor Dedicado para family Dime cariñito que yo soy la bella de tu corazón Como eso en el año se quiera No me pasa más, no me imaginé No arrancarle tu piel Que tu recuerdo de tu ayer Dime cariñito que la vida que nos va Que el día de hoy no volverá Después de entregar la puerta Nuestra cama es viva abierta La locura mencionada del amor Y en donde quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Y no me arrepiento de este amor En vez de este corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrastrarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Y creo que la vida se lanza, y el día de hoy no volverá Después de llenar la pareja, nuestra nada esperadita La locura pensionada, el amor Y en donde quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Y no me arrepiento de este amor En vez de este corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón Yo no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Y no puedo arrepentirme de tu corazón, amanezco milagro y yo también Entre sus dedos nos atrapó Cariñito azucarado que está dejando La restitución del destino de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió el día de la noche Si se rompiera, ¿dónde va a llegar? Comenzó por un pedito en la mano al arroz Se pescó por un bracito y al lado llegó Y de un bello al saludo de amor adormecido Cambió de fronco al fuego en el mar cruzado Bueno amigos, yo ahora sí me despido Para que se queden con Musical Milagro Bendiciones